y los exteriores del edificio municipal. Sí, así es, bueno, primeramente extenderles un respetuoso saludo a cada uno de ustedes, distinguidos amigos representantes de los diferentes medios de comunicación. En efecto, en días anteriores, en fechas anteriores, se realizó un pedido al señor presidente ejecutivo, al ingeniero Jaime Astudillo, de la empresa Eléctrica Ambato, para que se atienda un pedido del soterramiento del sistema de cables de acá, de la ciudad, especialmente en las calles que bordean el edificio municipal, debido a que estamos, como ustedes lo conocen, teniendo una remodelación del edificio municipal y de las diferentes plazas, México, Garcés Pérez. Y en ese sentido, el señor presidente ejecutivo, a quien yo debo agradecerle, sinceramente por ese apoyo que viene brindando a la ciudadanía del Cantón y la provincia, para que estos trabajos se realicen. El día de hoy, justamente, nos había notificado por parte de la empresa Samiranovic, que los trabajos inician el día de hoy. Es así, pues, que se van a realizar estos trabajos en el tramo de la calle 9 de octubre, entre 24 de mayo y Francisco de Orellana. Estos trabajos, aproximadamente, se demorarán 15 días. A lo mejor, habrán días que tendremos que cerrar el tramo de esa calle para que no se interrumpan los trabajos y podamos dar una respuesta inmediata a cada uno de nuestros ciudadanos. En el interior, vemos que se está construyendo ya el ascensor que ha sido solicitado por aquellas personas con discapacidad. Así es, así es. Nosotros tenemos que ser muy conscientes de que acá, hasta la municipalidad, lógicamente, se atiende a toda la ciudadanía. Y en ese sentido, muchas de las veces he tenido yo que bajar hasta la planta baja para atenderles a los ciudadanos de la tercera edad, a personas con discapacidad, que para mí, yo no he tenido ningún inconveniente, pero hay veces que las personas desean subir. Y para eso se ha programado, dentro de la remodelación del edificio municipal, contar con un ascensor. Ustedes ven, los trabajos continúan, se vienen realizando los mismos y próximamente tendremos ya o contaremos ya con el ascensor que será de mucha ayuda especialmente para las personas. ¿Cuál es el monto? Bueno, el monto general de la obra es de 1.4 millones de dólares. Sí, el monto general de la remodelación del edificio y de las plazas. ¿Incluye el ascensor? Incluye el ascensor y varios trabajos de igual manera que se harán ya acá en el interior del edificio. Inclusive la parada de la Reina Kumandá y Alpayán. Está incluido también la parada de la Reina Kumandá y de la compañía Alpayán. Lo importante es que le vamos dando otra cara al centro de la ciudad. Una cara prácticamente mucho más moderna para que la ciudadanía prácticamente se sienta a gusto y también tengamos la oportunidad de recibir a muchos. Hay locales en el interior de acá. También nos ha contado que va a haber cambios en el interior, ampliación del salón de Fidel Rodríguez. En el tema del salón de la ciudad recordemos que ya se hizo una adecuación. Simplemente vamos a lo que es cambiar lo que es la cristalería, ventanas, vamos a cambiar y también una pared que estaba pendiente y que no se alcanzó a hacerlo la vez anterior. De ahí todo se mantiene. Corregir algo del tema de goteras que siempre por el factor climático afecta acá. Eso es. Y aspiramos ya, yo creo que en un mes máximo tener ya habilitado y de paso pues nosotros poder contar ya con y hacer las sesiones de manera presencial, las sesiones de consejo. Alcalde, y junto a todas estas obras que se están realizando al interior de aquí desde la alcaldía, se están efectuando obras al exterior también para embellecer la ciudad. ¿Qué nos podría responder al respecto? Bueno, en ese sentido yo debo manifestarles de que también estamos generando obras, por ejemplo, la González Suárez, sí, la prolongación de la avenida González Suárez, la semana anterior hicimos un recorrido, públicamente lo hice, la invitación a los compañeros concejales luego de la sesión de consejo, nos trasladamos hasta el sector a las 11 de la mañana y pudimos observar que prácticamente los trabajos están avanzando de muy buena manera y más importante aún cuando damos la oportunidad a nuestra gente, a nuestra ciudadanía que han invertido recursos para adquirir maquinaria y que lastimosamente por esta situación de crisis sanitaria, social y económica que nos está afectando muchísimo, ellos tienen la oportunidad de irse recuperando económicamente y más aún cuando exigimos que no solamente el 70% como dice la ley amazónica sino más allá, nosotros queremos ir más allá y permitir, ojalá, un 95% de la ciudadanía tenga su oportunidad de emplearse acá, yo sé que no va a ser a largo plazo pero de pronto los seis meses que está previsto trabajar con esta obra tengan esa oportunidad de tener un recurso en los bolsillos y afrontar cualquier eventualidad que se les presente a ellos también. La intervención en esta calle de la Mastra de Suérez obviamente ha dado problemas, dificultades sobre todo en cuanto a la apertura de la vía en el sector donde se está interviniendo causando, inclusive han dicho esto en cuanto al río Pindo. Sí, todo eso se ha ido corrigiendo, lastimosamente el factor climático afecta muchísimo acá y todos lo conocemos, estuvieron haciendo la acumulación de los desechos que se sacaban para poderlos llevar hacia otro lado pero lastimosamente fueron dos o tres días de lluvia que tuvimos, eso hizo prácticamente que todo el lodo, el caolín que estuvo ahí acumulado se deslice hasta el río pero gracias a Dios se llamó la atención la compañera vicealcaldesa a quien yo le felicito estuvo encargada de la alcaldía en esa época tomó las precauciones debidas del caso a tiempo se les convocó a los constructores se les hizo la observación y se logró corregir a tiempo, es lo importante que cualquier situación que se presente de manera inesperada hay que corregirlo, no hacer polémica sino más bien corregirla y solventar cualquier tema. Se mira el alcalde en ese sentido más abajo en el trayecto del río hay varias familias que están siendo afectadas por la contaminación en un estero y también del río Pindo donde ellos incluso pescan y se vayan hay niños tres familias que pudimos acercarnos hace un tiempo atrás ¿de qué manera se puede esto reducir la contaminación porque estas familias están expuestas al dolor pudimos apercibirlo de hecho en el sitio y también tener un proyecto para la descontaminación de los ríos? Eso es importantísimo Edwin Jairo eso es importantísimo porque se suponía que la obra que nosotros la suspendimos con el plan maestro de alcantarillado exactamente ese era el objetivo principal de descontaminar los ríos lastimosamente no se consiguió ese objetivo si tenemos nosotros informes por parte del consultor que no hubieron los estudios para las plantas de tratamiento ¿cómo se invirtió recursos ahí? y es por eso que nosotros estamos en reuniones constantes con el Banco de Desarrollo para tener ya una salida a este tema una solución a este inconveniente que está afectando muchísimo tenemos muy buenos acercamientos hay muy buenas expectativas incluso yo me adelanto en decirles incluso estoy haciendo todas las gestiones ¿para qué? para que esos recursos que fueron 100% reembolsables el saldo nos otorguen un porcentaje no reembolsable que es lo mínimo que nosotros podríamos obtener a una deuda de 23 millones de dólares pero en el caso de lo que me manifiesta prácticamente hemos venido trabajando con el Departamento de Ambiente y Riesgos de la Municipalidad para ir viendo cómo vamos a hacer las conexiones porque no solamente es el problema de la González Suárez hay los diferentes sectores que pertenecen al barrio Juan Montalvo y que lastimosamente así mismo sin autorización alguna se procedió a aperturar una vía una vía por el propietario de esos lotes de terreno lastimosamente rompiendo las tuberías de aguas servidas y esto provocó de que todo vaya directamente al río lo mismo con el material que desecharon para la apertura de esa vía sin ningún permiso existió un taponamiento lo que afectó grandemente a todos los moradores que viven a los alrededores del río Pinto y en ese tema suspendimos y el constructor o el propietario de esos lotes de terreno tendrá que solventar todos estos porque no ha sido culpa de la municipalidad alcalde en cuanto ya a la obra la segunda etapa del malecón Guayacupullo empresa entiendo que ha concluido ya ¿para cuánto podría entrar en funcionamiento? ¿ya tienen dispuesto de que pueda ya funcionar entrar al servicio? así es Carlitos yo debo indicarles de que prácticamente el día viernes se recibió ya esta obra de manera provisional se ha coordinado con los constructores recordemos que esta obra nosotros la recibimos con el 48% de avance hemos nosotros de manera responsable no porque nosotros no la hayamos iniciado yo estoy muy consciente de que es una obra que definitivamente va a ayudar muchísimo al turismo de acá del cantón y la provincia entonces en ese sentido bajo nuestra responsabilidad continuar hasta el resultado final que prácticamente como lo digo lo recibimos ya de manera profesional el día viernes y estamos ya proyectándonos estamos con una planificación para hacer la entrega a la ciudad de esta obra el día sábado 31 el 31 de octubre vamos a entregar va a coincidir con el feriado o coincide con el feriado y eso es justamente lo que nosotros estamos organizándonos y ya lo hicimos el fin de semana anterior con los moradores del barrio obrero con la policía nacional con el ejército con el cuerpo de bomberos con nuestros compañeros de acá de la municipalidad primero para ir articulando actividades una de ellas fue ir abriendo el trecho del río porque vamos a tener actividades de kayak vamos a tener actividades de recuperar esa tradición que antes lo había el paseo en boyas para que la familia pueda disfrutar y en la noche prácticamente tendríamos el evento de la entrega de esta obra tomando todas las medidas de bioseguridad tomando en cuenta también a nuestra gente a nuestros amigos de acá de Pastaza artistas gestores culturales personas que se dedican a la danza que prácticamente han visto golpeada golpeada la economía durante todo este tiempo de pandemia no quiero decir con esto que esto haya desaparecido no pero nosotros daremos oportunidad a que ellos por lo menos tengan en estos momentos algo de recursos para solventar los pequeños emprendimientos de acá está previsto y a eso mi estimado Carlitos hay 24 locales 24 stands que serán ocupados por los emprendedores que si hacemos un poquito de memoria están ubicados al filo del río Puyo en unas carpas blancas se ha coordinado para que ellos estén acá lógicamente que va a tener un costo pero un costo mínimo un costo mínimo pero tenemos que hacerlos de esta manera en ese sentido yo debo manifestarles de que se tenía previsto nosotros asfaltar las vías tanto la pastaza y la chimborazo lastimosamente no alcanzamos por el feriado a dejar asfaltando las vías pero vamos a dar un mantenimiento muy bueno muy bueno a fin de que estos accesos principales queden a punto si queden a punto y que duren un cierto tiempo para que no se cause molestias a la ciudadanía estamos ya trabajando muy fuerte en eso tomamos en cuenta que tenemos prácticamente dos semanas y estas dos semanas vamos a trabajar con el acelerador a fondo a fin de que todo esto quede expedito y aprovechar el espacio también para perder a la ciudadanía cuidemos cuidemos estas áreas porque son construidas para todos y cada uno de nosotros para que la ciudadanía disfrute de estas obras tenemos reportes que lastimosamente la gente alza las carpas que están ahí y e ingresa con los vehículos alivar dentro de la concha acústica eso no lo vamos a permitir se ha coordinado ya las actividades con la misma dirigencia barrial con la policía nacional con nuestros compañeros de seguridad ciudadana con los agentes de control estamos ya por adquirir tres cámaras más para que sea un circuito cerrado y podamos tener un total control en el tema de seguridad pero alcalde y justamente hablando de la seguridad de este lugar ¿cómo se ha previsto mantenerlo a largo plazo por ejemplo en el TENA y guardias de su ODEX en todo el tiempo si es que uno camina por una vía equivocada le dicen ellos piden eso para acá o sea hay un cuidado permanente ¿acá cómo se va a hacer para evitar los robos de la misma manera como lo manifiesto el día jueves de la semana anterior si no me equivoco tuvimos una reunión invitado gracias al señor presidente del barrio obrero Jorge León sí Jorge León nos había invitado estuvo el señor gobernador estuvo el nuevo comandante de la policía el coronel Navas y en ese sentido nos pusimos de acuerdo vamos a trabajar de manera articulada con la policía nacional con los agentes de seguridad de acá de la municipalidad con los agentes de control a fin de tener un control permanente no solamente en la etapa uno ni dos sino también en el paseo turístico nosotros tenemos que darnos cuenta de que lastimosamente hay mucha gente desconocida acá y que afecta o agrede a muchos de nuestros ciudadanos ese lugar es muy transcurrido así que también hemos adoptado la decisión de tener que cerrar a una cierta hora el paseo turístico o una puerta que va a estar ubicada a la altura del puente del Omaere y la otra en el ingreso por el lado de la universidad estatal se le abrirá a tempranas horas de la mañana y con eso pienso que vamos a ir dando seguridad a los transeúntes que pasan por este sector todo esto lo vamos a trabajar va a haber una seguridad permanente como le digo la idea también fue ubicar cámaras de seguridad en todo el paseo turístico lastimosamente por los árboles por las curvas que tiene justamente el paseo no nos va a permitir pero sin embargo estamos trabajando también en el tema ya de poder contar con iluminación dentro del paseo turístico a fin de que lo más pronto posible podamos extinguir todo tipo de agresiones que se dan en este sector Alcalde usted ha hablado de la seguridad del barrio Obrero también hemos conversado con el señor Mauro Fiallos sobre la seguridad en el barrio Neos Horizontes y la pregunta es y los otros barrios ¿cómo está la seguridad en los otros barrios? A ver, en ese sentido yo debo manifestarles que esto es un proceso esto es un proceso está al frente del área de seguridad ciudadana el coronel Rodrigo Tamayo hemos ido cerrando ya circuitos estamos ya adquiriendo una cámara que nos hace falta para ya cerrar el circuito de todo el barrio Mariscal tomemos en cuenta de que hay bastantes quejas ciudadanas de que todas las personas que se aglomeraban aquí en los alrededores del edificio municipal se han trasladado hasta el barrio Mariscal entonces por eso nosotros estamos ya haciendo los circuitos cerrados para ir controlando desde ahí hemos tenido también ya para el barrio Obrero este sector también de la parte central está concluida estamos trabajando ya para el barrio Santo Domingo se va a adquirir ya el próximo año un vehículo un vehículo para que vaya circulando por los diferentes barrios de la ciudad con un sistema de cámaras que podamos nosotros o nos puedan alertar de cualquier situación que se pueda presentar y activarnos de manera inmediata entonces esto va a continuar esto es un proceso como lo dije estamos iniciando pero sin embargo estamos pendientes nosotros de todos y cada uno de los sectores Alcalde en cuanto ya al ingreso al cementerio municipal como está programado es importante saber si va a haber horarios restricciones por el tema justamente de seguridad si si Carlitos yo debo indicarles de que todo esto se ha previsto con anticipación se le ha encargado a la compañera vicealcaldesa para que esté al frente de este tema el día sábado tuvimos la sesión del COE cantonal y en ese sentido tuvimos una noticia que está por definirse aún no es nada seguro pero que posiblemente si posiblemente desde el COE nacional venga una restricción de que se abra el cementerio municipal en el feriado de finados posiblemente no hay nada seguro no hay nada oficial pero sin embargo nosotros ya venimos trabajando con nuestros compañeros municipales en la coordinación como lo digo con la compañera vicealcaldesa que se le ha delegado para que se ponga al frente de este tema y tener todo a punto si es que hay un pronunciamiento positivo desde el COE nacional excelente nosotros estamos preparados para todo se ha previsto hacer ingresos en diferentes horarios hay una puerta de ingreso otra de salida si todo eso se va a respetar de igual manera se va a entregar un refrigerio en esas fechas pero lo importante es que se va a tener un número de personas por horario para que puedan ingresar alcalde finalmente en la parte administrativa ¿ha renunciado el ingeniero Iván Escobar? Así es y yo debo indicarles de que el lunes anterior el ingeniero Iván Escobar ex coordinador de acá de la coordinadora general de la institución presentó su renuncia manifiesta por motivos personales sin embargo nosotros hemos ya previsto con los mismos compañeros hemos movido fichas está acompañándome en la coordinación general acá dentro de la municipalidad el ingeniero Franklin San Martín en la dirección administrativa está el licenciado Eduardo Barroso que estuvo desempeñándose como tesorero municipal y en la parte de la tesorería la licenciada Mónica Espino Señor alcalde en el tema de los centros de tolerancia ¿qué ha de terminar COE? Entendemos que de pronto ya en pocos días se va a preparar en estos lugares Ya en el tema de los centros de tolerancia en días atrás nos llegó ya un acuerdo interministerial donde lo lidera prácticamente el ministerio de salud en lo cual se autoriza para que se aperturen absolutamente todos los centros de tolerancia únicamente faltaba definir el tema de los nightclubs nosotros no podemos ponernos en contra como COE cantonal de las decisiones que se toman desde la parte superior así es que en ese sentido de nuestra parte como COE cantonal dar la oportunidad lógicamente a que estos negocios también se reactiven pero tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad y nosotros estaremos pendientes en los departamentos correspondientes en hacer los controles la policía de igual manera siempre ha estado pendiente del tema vamos a hacer los controles de manera de manera articulada para que no exista ningún inconveniente y yo aprovechar también el espacio para pedirles muy encarecidamente a los propietarios de los diferentes bares de acá bares y karaoke hemos tenido denuncias hemos tenido denuncias de que no están respetando el número de aforo que tiene que existir en cada uno de estos locales y yo fui bastante claro en la reunión del COE cantonal presencial que tuvimos en fechas anteriores si lastimosamente incumplen estas disposiciones esos locales van a ser clausurados van a ser clausurados entonces estamos previniendo les estamos informando a pesar que ellos sabían cuál fue la decisión pero si esto continúa lastimosamente nosotros no podemos poner en riesgo la salud la vida de nuestros ciudadanos y tendremos que actuar señor alcalde en el tema del turismo el representante decía que el turismo no fue bueno en este feriado mientras que de su administración decía que hubo cientos de visitantes ¿cuál es la dinámica que está manejando este tema interinstitucional para sobresalir con el turismo porque muchas veces dicen que es una ciudad de paso miren aquí es importante que todos arrimemos el hombro no solamente la municipalidad tiene la responsabilidad sino también los propietarios de los diferentes hoteles de los diferentes centros turísticos no esperemos solamente que la municipalidad ponga el hombro arrime el hombro aquí debemos unirnos todos si mientras tanto ellos a lo mejor siguen dispersos o siguen trabajando por su lado nada no va nada no va a mejorar pero sin embargo yo de manera personal con nuestro equipo de trabajo con las actividades que se realizó yo lo asumo de que fue un feriado bastante bueno hubo mucha gente hubo mucha gente visitando los diferentes centros turísticos la feria la feria con los emprendimientos con los emprendedores de acá de puño de pastaza que la hicimos en el malecón primera etapa el día viernes no hubo mucha gente pero el día sábado tuvimos gran presencia de gente especialmente de fuera de nuestra provincia estuvieron de Tunguragua estuvieron de Chimborazo estuvieron de Cuenca donde antes nunca a lo mejor se veía por acá gente de esos sectores de Guayaquil incluso hubo gente de Guayaquil así que aspiramos aspiramos de que con la inauguración de que estamos organizando ya y los eventos que se están realizando para la entrega del malecón Boayaco Puyo tengamos la presencia de mucha más gente Puyo Pastaza se considera por tener gente buena gente amable pongamos todos nuestro granito de arena arrimemos el hombro absolutamente todos para conseguir que Puyo una vez más se consolide en un destino turístico y sea una metrópoli de turismo acá en la región amazónica esa es la puerta de la entrada a la amazonía y por lo tanto debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que la gente venga disfrute de acá de todo lo que tenemos y se quede acá y los recursos económicos se queden acá en Pastaza señor alcalde hay una publicación que no necesariamente lo reclutó como alcalde sino más como padre de su hija respecto a una beca que es lo que puede comentar me imagino que es un golpe bastante bajo tomando en cuenta que son páginas de protestores que intentan de alguna forma la manipulación de la información y es importante que primero como papá y luego se amplíe esa información como alcalde de Puyo respecto a su hija a ver en ese sentido yo quiero decirles de que que mal que actúan si que mal que actúan la gente que definitivamente tiene podrido el corazón tengo que decirlo así mi hija con mucho sacrificio obtuvo una beca si con mucho sacrificio cuando estuvo delicada de salud internada en el hospital recibió la notificación de que era aceptada su beca para entrar a estudiar en la universidad de San Francisco adicional también si también planteamos un crédito para que la misma universidad nos financie los estudios de mi hija y ese crédito tiene que ser pagado a posterior cuando mi hija termine la carrera se completa el 40% el resto estoy pagándolo yo con mis recursos con los ingresos de mi esposa como lo hemos venido haciendo desde cuando mi hija inició los estudios superiores yo no sé por qué tienen que caer tan bajo en la manera de hacer política si alguna alguna cosa tienen contra mí díganmelo a mí pero con mis hijos no se metan con mi esposa no se metan que ellos hacen los sacrificios necesarios para llegar hasta donde están y yo defenderé con garras con dientes y con todo lo que esté a mi alcance para defender a mi familia con mi familia no tienen que meterse insisto si tienen algo contra mí háganlo contra mí hay una campaña de desprestigio alcalde en contra de su administración porque no es el caso únicamente en torno familiar a su hija sino también de la vicealcaldesa así es así es miren también han empezado a inventarse cuentos en contra de mi compañía